Ahí está, con ese motor ya es un planeador rabioso Si, me tengo que juzgar a que sin motor... Ah, está arriba, está arriba, está arriba No, no Agarráselo, dámelo ¿Ya te perdías Francisco? No, me hizo dos, dos este... Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves? ¿Rabioso? Es una cosa, es rabioso Es lindo el planeador, eh Es muy rabioso, es muy rabioso Mirá, 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 mirá Francisco Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá Estoy volando bien la concha una lora, eh Si, estás volando bien Estás volando bien, mirá el avión No te hagas un estupido Mirá el avión Es rabioso, macho La primera vez que salga un avión, eh Mirá vos Estás filmado Está contento Nunca, nunca en mi vida creía que iba a salvarme Hoy ascendiste de puesto Vos decís Ah, el tema es que lo bajes sano y sano Vale ¿Qué? Que lo bajes bien, digo Che, enfocame a mí Mirá Lola, Lola Lola, Lola Jajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Sabés que las aletitas? Anda, anda llévatelos por favor No Menos motor Frank Ahora que no se que carajo le pasó Le estoy dando menos motor El viento viene así Ahí, 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 dale Llevalo, llévalo Llevalo Casi sin motor Menos motor Ahí está Ahí está Llevalo así, así Es rabioso Escuchame, Gabby, ¿te lo doy lo bajás? Si, o se lo bajás vos Fabi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te voy a esclararlo por acá Cuidado por acá No porque no sé el alcance de la radio No vueles allá, te quedás sin pila porque cagaste Bueno, recién nosotros se nos quedó allá sin pila, nos trajimos de pedo. Si, si. No, vamos a tener que ser atrapasado. Es largo, si. Si no se lo bajo yo. Ahí no me han pegado. Si, no, no te vayas. Uh, no, no, muy encerrado, eh. Muy escarpado. Es que es un escarpado este. ¿Con este viento? Dale, no lo dejes sin moto, Fabio. Picalo, 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 que quede picado. Así, suave, que siga bajando, que siga bajando.